... Y una de las formas para mí más rica es la causa alimentaria. No porque yo sea alimento, sino porque es deliciosa. ¿Qué le pareció la causa? Al menos. Bueno, a mi levento, pero bacalajos... Sí, 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 es deliciosa. Y la presentación, como le digo, maravillosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.